Muy buen día, nos encontramos en el evento de IBTM Américas, uno de los grandes eventos que se realizan en la Ciudad de México y estamos en compañía de Gabriel Figueroa de Amtrad, uno de nuestros socios más importantes. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás Gabriel? Hola, muchas gracias, bien aquí. ¿Qué te está pareciendo el evento? ¿Cómo estás participando en IBTM? Mira, estamos participando en IBTM, esta es nuestra segunda participación, comenzamos el año pasado, tenemos un stand y hasta el momento va bien, hemos conseguido buenos leads y buenos contactos empresariales. ¿Cuál consideras tú que es uno de los beneficios de pertenecer a una asociación? En este caso ya sea como Amprofec, tú eres parte de nuestros socios, ¿qué beneficios encuentras en ellas? Mira, uno de los beneficios que encontramos nosotros al permanecer a una asociación como Amprofec es tener el respaldo de una asociación que se dedica a dar difusión para generar congresos, ferias, expos, tener ese respaldo de una asociación, de la gente, de nuestro presidente ahorita que es Gonzalo y de darnos difusión también a las empresas locales para proveer servicios de calidad. ¿Qué beneficios has obtenido tú directamente desde que estás con nosotros en Amprofec? Bueno, hemos encontrado varios beneficios al permanecer a Amprofec. Uno de los principales es que hemos tenido mucha difusión, tenemos el respaldo de Amprofec. La gente de la industria de reuniones sabe lo que es Amprofec, sabe que si eres socio de Amprofec tienes ese respaldo de proveeduría y que tienes calidad en los servicios. Amtrak, cuéntanos un poquito a las personas, obviamente nuestros socios, muchos de los visitantes de aquí ya ubican Amtrak, pero para los que no, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es el servicio directamente de Amtrak? Amtrak es una agencia de interpretación y traducción. Amtrak tiene 29 años en el mercado, contamos con intérpretes profesionales, hemos hecho eventos a nivel nacional o internacional, hemos cubierto eventos de la ONU, contamos con equipo de interpretación profesional y también tenemos el sistema para eventos silenciosos, Silence Conference. Muchas gracias Gabriel por este pequeño tiempo y por compartiéndonos un poco de tu experiencia con las asociaciones y sobre todo en eventos, ya saben, como Evitin Américas o cualquier otro, pueden recurrir a Amtrak, lo encuentran en nuestras páginas y seguimos en Evitiem.